League of New Jersey, prepárate Para el gran super bachatazo de lujo Llega directamente desde República Dominicana Con todo un espectáculo fuera de serie Sábado 21 de septiembre en el Oaxaqueño Banquet Hall Recibe el príncipe de la bachata, Frank Reyes ¿Qué lástima me da? Sigue tu camino Sí, Frank Reyes en vivo Voy a decirte adiós Regálate este inolvidable evento en una noche de solo éxitos con Frank Reyes Tú sabes que te amé como a nadie Adquiere tus tickets ahora Informes al 201-681-2499 Nos vemos este sábado 21 de septiembre con Frank Reyes He dejado alucinado tu belleza, sigo vivo Una noche inolvidable y tú, tienes que estar ahí